Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy haré la reseña y daré mi opinión acerca de una colección manga que llegó a México gracias a Editorial Panini. Su nombre es Yigokuraku. Su traducción más cercana al español sería Paraíso Infernal, pero a nuestro país nos llega como Hell's Paradise, el cual es su nombre internacional. Obra del mangaka Yuji Kaku, este manga vio la luz en Japón en la revista Shonen Young Plus de Shoeisha de enero del año 2018 a enero del año 2021. Fue recopilado en 13 volúmenes, es un Shonen y va a pertenecer a los géneros de acción, aventura, fantasía obscura, histórico, sobrenatural y suspenso. El éxito de esta historia es tal que ya se ha expandido a otros formatos. Cuenta con una adaptación al anime con una temporada de 13 episodios y recientemente se ha anunciado ya la segunda temporada que abarcará aún más capítulos de esta obra. También tiene una adaptación a novela ligera, un fanbook, una adaptación a obra de teatro estrenada en el año 2022 y suma ventas millonarias superando ya los 5 millones de copias vendidas tan solo en el país del sol naciente. Esta historia nos contará acerca de Gavimaru el vacío, un chinobi integrante del clan Iwabakure. Este chico por razones inexplicables tiene un increíble poder, tales son sus alcances que desata la admiración y el terror entre los suyos. El líder de su clan llega a temerle y por lo tanto lo entrega al Shogunato para que este lo ejecute como a un criminal. Ahí es donde se nos revela solo una pequeña parte de su poder. Gavimaru el vacío no puede morir. El rumor de su inmortalidad comienza a llegar a oídos de los altos jerarcas del Japón. Se dice que hay quienes han bebido del elixir de la vida. Ahí aparece Sagiri, una samurai del clan llamada Asaemon, un clan que ha perfeccionado el arte de la decapitación. Esta poderosa samurai le ofrece a Gavimaru una salida para que logre recuperar su libertad, ir a la misteriosa isla Kotaku en busca del elixir de la inmortalidad. Esta es una historia llena de ricos personajes con personalidades atrapantes. Por un lado se nos mostrará la bestialidad de los ninjas y por otro lado la furiosa disciplina con la que se manejan los samuráis. Con escenarios tremendamente detallados que sirven como arenas de batalla para que nuestros personajes luchen contra enemigos cada vez más poderosos. A cada página que avanza la muerte alcanza a los protagonistas. Dolor, sangre y sufrimiento serán el pan de cada día. Solo la amistad más inquebrantable hará posible que nuestros personajes se levanten una, otra y otra vez. En el apartado del arte el mangaka hace un trabajo extraordinario, dándole mucho carisma a cada uno de los integrantes de esta aventura. Realmente terminas tomándole cariño a más de uno, llevando las batallas hasta las últimas páginas y con la muerte rondando. Bueno, pues ahí sí es donde nos hace tener demasiado temor porque no se nos vaya a morir alguno de nuestros personajes favoritos. Sin duda fue una excelente lectura, creo que este es un shonen que vale mucho la pena leer, tener. Son solamente 13 tomos, creo que es una obra mediana, mediana. Para ser un shonen incluso es una historia corta, sin embargo creo que no lo sé, vale demasiado la pena. Es un manga muy divertido para pasar un gran, gran rato agradable. Ya hicimos hace un par de años una revisión de este primer tomo, por ahí está el video, lo revisé. Y sin embargo este primer tomo no nos da mucho de lo cual podamos nosotros entender esta historia. Vamos a ver primero las portadas y luego ya nos adentraremos. Mientras revisamos portadas iremos explorando algunos personajes que creo que vale mucho la pena de mencionar. Así que dejamos aquí a Gavimaru en el tomo número 1. Bueno, vamos a tener aquí en tintas amarillas Hell Paradise, tomo número 1. Yujikaku aquí en tintas blancas, Panini Manga. En el lomo vamos a encontrar Yujikaku, tomo número 1, Hell Paradise y Panini Manga. En la parte posterior vamos a tener nuevamente en tintas amarillas Hell Paradise y aquí nos van a dejar una pequeña sinopsis para que nos vayamos enterando un poco más acerca de lo que va la obra. Al ser una obra de la Shonen Young Plus, pues se dan ciertos permisos. Incluso aquí podemos ver que es una historia para más 18 años. Así que sí tiene un poco de desnudos y tiene extrema violencia. Me sorprendió, ya que es un Shonen, pero sí está un poquito, un poquito subido de tono. Vamos a tener una de las portadas más bellas de creo que toda mi colección. Me encantó cada una de las portadas. La paleta de colores siempre es muy viva y va variando demasiado. Aquí en el tomo número 2 vamos a tener aquí a Zaguiri llamada a Saimon. Esta chica, la cual es una, se podría decir burguesa del alta clase de su clan. Sin embargo, ella a pesar de su linaje y después de que ya tenía resuelta la vida, ella decide pues embarcarse en el camino de los samuráis y lo hace realmente bien. Es una de las personajes más fuertes que va a darle mucho apoyo a nuestro protagonista. En el tomo número 3 vamos a tener aquí a esta chica y a este chico. Él va a ser Tensa llamada a Saimon y ella va a ser Nuragai. Esta chica que es la sobreviviente de una tribu, de la tribu Zanka. Una tribu que fue arrasada por el Shogunato al no aceptar el sometimiento. Cuando en el Japón pues estaba extendiendo el reino de Shogun. Pues había tribus por ahí perdidas que no aceptaban tanto pues que ser sometidas. Y pues hubo, pues arrasaron con todas, ¿no? Entonces bueno, aquí el mangaka hace un pequeño tributo a esas tribus que tal vez ya se perdieron por la aniquilación. Pero una chica que creo que vale mucho también la pena, llega al final de la historia. Vamos a tener aquí en el tomo número 4 a este par de hermanos, los cuales a mí me robaron el corazón. Este tipo a pesar de tener una cara muy malvada, creo que lo hace muy bien. Se llama Asachove, es el rey de los ladrones. Y pues aquí vamos a tener a su hermano Toma, verdugo del clan Llamada. Y bueno, pues este chico se muestra muy débil, pero al sentir la pérdida de su hermano. Pues toma mayor protagonismo y pues se amara los pantalones. Y pues le lleva el ritmo a todos nuestros personajes. Así que también son dos personajes muy dinámicos que nos entregan batallas realmente impresionantes. Una de mis personajes favoritas, waifus para muchos, yo lo creo porque es una chica que tiene un encanto, un encanto increíble, seductora. Es muy violenta además y pues es como demasiado estratégica. Solamente va a pelear batallas que sabe que va a ganar. Su nombre es Yuzuriha, así que bueno, también una de los personajes más fuertes. Aquí vamos a tener a dos entes, a dos entes que van a encontrarse ya en la isla. Vamos a encontrarnos con Mei, esta chica la cual va a transformarse. Va a tener apariencia de niña, también de repente va a tener apariencia de adolescente. Pero eso se va a deber al Tao y pues al Ten, que van a ser dos conceptos los cuales vamos a estar analizando alrededor de la obra. No vamos a llegar a ello porque les echaría yo a perder la historia, pero creo que vale mucho la pena. Y ella, perdón, es Rien, esta chica la cual pues está tratando de revivir a pues al líder de todos estos, estas personas que hace miles de años llegaron a experimentar con el Tao y con el Ten. Aquí en esta isla perdida de entre China y Japón, lo describe el autor. Vamos a tener aquí a un personaje que llega mucho a enriquecer la obra. Hay un momento en el que el shogunato decide enviar más samuráis y de repente como lector piensas mucho en por qué deciden meter tantos personajes nuevos. Pero alrededor de cómo va evolucionando la obra te das cuenta de que nuestros personajes principales que conocimos en los primeros tomos, pues no van a ser suficientes para acabar con todo este, con todo este poder maligno el cual se estaban enfrentando nuestros personajes. Y bueno, aquí va a llegar otro protagonista muy fuerte el cual se llama Shugen, llamada Simon, que también es la segunda espada, o la primera espada, perdón, del clan Yamada. Estos tipos realmente la rompen porque hacen bailes geniales. Y bueno, aquí vamos a tener a estos dos chicos que me encantan, que me encantan. Realmente también se roban la historia. El más grandote se llama Gantetsuzai. Este es el dragón de la espada. Y Fushi, llamada Simon. Este chico va a ser un chico que tiene cierto dejo de científico porque le va a gustar diseccionar cadáveres, le gusta la anatomía, le gusta conocer el cuerpo humano. Y en base a conocer el cuerpo se vuelve un gran espadachín. Entonces, bueno, también entre ellos surge una gran amistad, así que hizo bien el mangaka en ponerlos en la misma portada. También aquí, también aquí, déjenme decirle que los primeros ocho tomos de esta obra son demasiado densos, demasiado, demasiado densos. Y aquí el autor en el tomo número ocho va a dejar una leyenda. Dice, nunca sé muy bien qué escribir en este espacio. Esta vez el entusiasmo que le imprimí al manga me sofocó. Además de eso, no se me ocurre más que decir. Y qué bueno, porque los primeros tomos se enfoca demasiado, demasiado y redunda un montón en los términos y el concepto del Ten y del Tao. Y se vuelve realmente abrumador. Pero a raíz de que se le acabaron las ideas al mangaka, esto se vuelve un shonen de peleas tremendo, tremendo, tremendo. Y aquí desde el tomo número nueve ya vamos a ver batallas súper épicas. Aquí tenemos a este guerrero invidente, este guerrero el cual se llama Shion, llamada Saemun. Y bueno, aquí el autor nos demuestra el prodigio que tiene, el don que tiene en el dibujo. Porque aquí en la espada vamos a ver el reflejo de, pues, el finado, su finado alumno tensa. El cual, pues, también se sacrifica apoyando a su maestro. Allá en las primeras batallas, cuando tal vez no sabían bien a qué se enfrentaban. Pero, bueno, también este personaje, lo máximo. Vamos a tener aquí a un personaje que llegó también como a mover toda esta historia. Porque vamos a encontrarnos aquí a Chia, el probable sucesor de Gavimaru, el vacío. Este tipo viene del clan, por parte del clan Iwagakure. Y venía a matar a, pues, a Gavimaru. Y también se suceden batallas impresionantes con este tipo. Este tipo no odia a Gavimaru. Este tipo es un seguidor fiel de Gavimaru y de sus proezas. Es simplemente él, tanto lo admira que quiere. No quiere ser como él, quiere ser él. Para ser él, tiene que matarlo. Así que, gran, gran capítulos aquí. Porque nos brindan batallas épicas. Este tipo es un despreocupado. Este tipo, como que nos quedamos a medias de conocer todo el potencial que tenía. Pero Gavimaru, llamada Saimon, así se llama. Me encantó, me encantó. Porque viene a aligerar un poco la carga. Ya para estos momentos, ya estamos en guerras, en batallas demasiado sangrientas. Ya están cayendo algunos de nuestros personajes favoritos. Ya están muriendo algunos de nuestros personajes. Y bueno, este tipo que llega en esa segunda parte. En esa segunda oleada de samuráis a la isla. Para ayudar a los protagonistas. Creo que él es uno de los mejores que lo hace. Así que bueno. Y aquí, pues este personaje. Que es un personaje muy secundario. Muy secundario. Pero que a la vez es el motor. Es la gasolina de nuestro protagonista. Ella es la esposa de Gavimaru el vacío. Ella se llama Yui. Es la esposa de Gavimaru. Y es la hija del jefe del clan Iwagakure. Es la octava hija del jefe del clan Iwagakure. Y ella fue cedida a Gavimaru por sus proezas. Y bueno, fue parte de que en su momento. Este jefe del clan. Pues quería perpetuar la descendencia. Con los guerreros más fuertes. Sin embargo, después Gavimaru fue muy muy poderoso. Y eso asustó. Asustó demasiado al jefe. Y bueno, pues lo traicionaron a Gavimaru. Y ya en el tomo número 13. Ya se van a despedir nuestros personajes. Los dos que iniciaron en las primeras páginas. Pues se van a despedir de nosotros. Entregándonos. Entregándonos una historia muy sólida. Muy sólida. Aquí vemos a Zaguiri y a Gavimaru. Pues ya. Y como mención. La editorial va a dejar unos stickers. No me gustó que dejara unos stickers. Nos tiene muy mal acostumbrados Panini. A esas bellísimas postales. Que de repente tenemos. Pero en esta ocasión. Pues quisieron regalarnos. Pues hay unas calcomanías. Eh. Nada. Nada fuera de lo común. Sin embargo. Hay muchos elementos. Los cuales no se pueden mostrar. Por cuestiones de tiempo. Sin embargo. El arte de los tomos. Va a estar prácticamente de solapa a solapa. Así que. Eh. Tiene elementos muy disfrutables. Esta. Estos tomos. También su hoja. Es de una buena calidad. Algo que no me gustó. Es. No. No. No sé si es por donde vivo. Por el calor. Pero el encolado. En algunos tomos. Eh. Como que está dando de sí. Y eso que yo soy muy cuidadoso. A la hora de leer mis mangas. Pero. Pues. Bueno. Eh. Solamente por mencionar. Alguna queja. ¿No? Porque realmente. No. No hay. No hay tal. No hay tal. No hay tal. El. El. Trabajo. Por parte de Panini. Lo considero impecable. Lo considero excelente. Así que. Bueno. Miren. Y aquí. Eh. Se ve. Bellísima. Bellísima. Esta. Esta. Esta parte de. De los tomos. Y bueno. Retirando sobre cubierta. Lo que les menciono. Vean. Eh. Esto lo vamos a ver en todas las. Las sobre cubiertas. En todas prácticamente. Vamos a tener aquí. Arte de solapa solapa. Siempre en esta. En esta solapa derecha. Pues la. El mangaka. Perdón. Nos va a dejar. Un pequeño pensamiento. Y bueno. Pues va a poner personajes secundarios. Siempre en la. En la solapa izquierda. Así que. Eh. Ya cuando ustedes. Tengan la obra en sus manos. Podrán disfrutar prácticamente. De todos los personajes que están aquí. Pues los van a poner. Así que. Bueno. Ahora sí. Un pequeño resumen. No necesita mucho. La historia es conocida. Estamos ante un éxito. De Crunchyroll. Ante un éxito. Fue un anime de temporada. Muy renombrado. También puedes mencionar. Los bellísimos. Separadores. Que nos va a dejar. Editorial Panini. Pues aquí. En sus primeros tomos. Pero bueno. Eso ya. Ya lo sabemos. Ahora sí. Vámonos a la obra. Eh. Aquí está. Gabinbaru. Gabinbaru. Acaba de ser traicionado. Por. Por. Por su propio clan. Gabinbaru. Es un asesino. Así que Gabinbaru. Va. A tener ya. Muchos. Muchas. 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 Vidas. Pues en el lomo. Ya. Ya encima de él. Ya él. Ya está. A tal vez cientos. Tal vez miles. Porque Gabinbaru. Es. El arma de batalla. De. El clan. Iwagakure. Así que bueno. Aquí vemos como. Están estos expertos. Eh. Verdugos. Eh. Tratando de matarlo. Pero vamos a ver como. Eh. Las espadas. Al chocar con su cuerpo. Van a romperse. En la primera. En la primera reseña que les hice. Yo no sabía. Explicarles. Por qué se rompen estas espadas. Ahora lo puedo explicar. Eh. Gabinbaru. Es un chico. El cual. Eh. Ha desarrollado el Tao. El Tao. Es algo como. Lo que conocemos como. El Chi. En Dragon Ball. El Ki. El Ki en Dragon Ball. O. Eh. O el cosmos. En el. En el universo de Saint Seiya. Así que es una especie de cosmos. Es una especie de Ki. El cual va a. Pues hacerlo muy fuerte. Va a rodear su cuerpo. Y pues. Le va a servir tanto como. Para ataque. Como para defensa. También sabemos ya más adelante. Que va a haber diferentes tipos de Tao. Pero llegaremos a ello. Eh. Esta imagen que al principio. Se vuelve demasiado. Demasiado. Mmm. Pues. Inexplicable. Confusa. Pues ahora la podemos explicar. Estamos aquí. Ante. Eh. Tal vez ellas ríen. Y pues. Está envuelta en flores. Porque. Eh. En esta isla. La cual. Eh. Pues. Es una isla. En donde. Se. Se estudia la inmortalidad. Se estudia la perpetuidad. Y sabemos que. Pues las plantas. O los árboles. Hay algunos árboles. Que viven. Cientos. O tal vez miles de años. No lo sé. No sé mucho de botánica. Pero creo que. Así es. Y bueno. Esa podría ser la explicación. Y bueno. Aquí. Va a acabar. Gaby Maru. Va a explicar. Que no siente ningún apego por la vida. Eh. No. No. No es como tal. Y bueno. Aquí ya vamos a tener a Zagiri. Zagiri es una chica. La cual. Eh. Está directamente. Enfocada. Muy. Muy curiosa. Tal vez. En. En. Por qué no pueden llegar. A. Eh. Aplicarle la pena capital. A Gaby Maru. Ya. A. A que trascienda. Pero es que lo han intentado. De muchas. Muchas formas. Incluso aquí lo intentan. Eh. Mandándolo a la hoguera. Le van a prender fuego. Y vemos como aquí se explica. Pues lo que es. Eh. Pues. En la muerte por la hoguera. Pero vemos que Gaby Maru. No le tocan. Ni un cabello. A pesar de arder. Y arder. Y arder. No le tocan ni un cabello. Y. Es que ahora también se puede explicar. Gaby Maru. Eh. Su Tao pertenece al fuego. Su Tao está. En el elemento fuego. Entonces. Eh. Es la peor manera de atacar a Gaby Maru. Gaby Maru nunca va a sufrir un daño por fuego. Eh. Y bueno. Eh. Vemos como. Este. Eh. Aquí se narra un poco acerca de como. Como su propio clan. Eh. Lo traiciona. Y lo entrega. Este. Ya no sabían que hacer con él. Eh. Eh. Empezó a crecer demasiado su poder. Aquí también. Eh. Eh. Lo. Dice. Dice que anhela la muerte. Sin embargo. No es cierto. Porque. Inconscientemente. Parte del cuerpo de Gaby Maru era protegerse. Y por qué se protegía. Porque él ama a una persona. Él ama a esta chica llamada Yui. Yui. Es una chica. Que él. Eh. Incluso. Eh. Le escribe como tonta. Aquí usan otra palabra. Pero no. No quiero usarla. Porque suena muy feo. Pero él la escribe como. 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 Como tonta. Eh. Entonces. Pero él dice que pues. Le falta viveza. Y que. 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 Que no tiene maldad. Sin embargo. Vemos que es una chica. Que. Es el equilibrio. Es el yin del yang. De. También ese término. Lo vamos a usar mucho. Gaby Maru. Sería el yin. O el yang. No lo sé. Pero ella equilibra. Eh. La. 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 La ferocidad de Gaby Maru. Está equilibrada. Con. Eh. Pues toda esa ternura. Que esta chica. Eh. Llamada Yui. Le entregó. Y bueno. Vemos como el jefe de la aldea. Nuevamente. Aquí se ve otra imagen. Donde lo entrega. Eh. Bueno. Gaby Maru. Pues ve. Dice que para que lo lograran. Atrapar. Mató a 20 personas. Y que. Pues puso mucha resistencia. Es un tipo demasiado fuerte. También vean el arte. El arte es. Realmente espectacular. Este arte. Tan detallado. Nos va a acompañar. En toda. Toda la historia. Eh. También es algo que a mí me encantó. Y bueno. Intentos. Intentos de. Quitarle la vida a Gaby Maru. También vemos aquí como Gaby Maru. Eh. Tiene una técnica. Donde él se prende fuego. Él se prende fuego. Y incinera prácticamente todo. Así que. Eh. De tomarlo en cuenta. Porque. Ese es como que su. Super ataque. Es un ataque con el que él. Pues logra arrasar. Y bueno. Aquí nuevamente lo llevaban. A otra ejecución. Pero aquí él se dio cuenta. Eh. Ese instinto. Ese sexto sentido. Le advirtió que ahora sí. Eh. Podía ser asesinado. Ya que estaba ante una espada. Demasiada. Demasiado poderosa. Esta chica. Es una decapitadora. Una decapitadora. Así que. Eh. Le dijo no. Aquí si me van a matar. Incluso. Él. Imaginó. Eh. Su muerte. Y aquí vemos como él. Destruye sus. Sus. Eh. Bueno. Las esposas con las que lo tenían atado. Así que. Eh. Se va a quitar. Nunca se había quitado. Eh. Todos estos verdugos. Los cuales intentaron. 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 Acabar con él. Él nunca había puesto resistencia. Sin embargo. Aquí si lo hizo. Porque. Sabía que esta chica. Poseía. Eh. Más allá de la técnica. Tal vez también. Ya era poseedora del tau. Eh. Pero pues. Eh. Yo creo que sí. Así que bueno. Ya la chica le dice. Que por qué. Dice que. Que él se quiere morir. Si realmente no es cierto. Si hubiera sido cierto. Pues no se habría quitado. Le dice que tú amas a tu esposa. ¿Verdad? Y él se molesta. Y no le gusta que. Eh. Le hayan mencionado al amor de su vida. Y le dice. Cállate. No. O sea. No la menciones. No con ella. O sea. Con ella no. La maldad del mundo. No puede atacar. Eh. No puede tocarla a ella. Porque ella es buena. Yo soy Gaby Maru el vacío. Pero con ella no. Y bueno. Pues ahora que ya han conocido. Que ya conocemos más bien. Las debilidades de Gaby Maru. Eh. Le dice esta chica. Que. Pues tiene una oportunidad. Que si él. Pues cumple. Eh. Con esta encomienda. Con esta comanda. Pues. Él puede. Eh. Obtener. Una especie. De permiso. Donde. Lo van a absolver. De todos sus crímenes. Y va. A comenzar. Una nueva vida. Eso llama la atención de Gaby Maru. Porque es lo único que quiere. Es vivir en paz. Con el amor de su vida. Y pues ser feliz. Y le mencionan a esta isla. Esta isla. Que parece de cuentos de hadas. Esta isla. Ya ha tenido cinco. O seis incursiones. Donde han ido. Cientos ya de hombres. Y no han podido regresar. Eh. Ya se habla del elixir. De la eterna juventud. Del elixir. De la inmortalidad. Del elixir. De la vida. Eh. Esos términos. Los vamos a estar usando. Pero vemos como. Eh. No regresan. No regresan. Y no regresan las personas. Pero solamente hubo una vez. Que regresó la barca. Y eso. Pues va. A. Alimentar. Alimentar. Eh. El. El hambre. El hambre del chogun. Esto va a alimentar. La ambición del chogunato. Porque. Eh. Va a decir. Bueno. Entonces vamos a mandar a hombres despiadados. Vamos a enviar a hombres malos. Para que. Para que. Pues lo arriesguen todo. Y me traigan el elixir de la vida. Este fue uno de los soldados que enviaron. Ya después sabremos. Que una. Eh. De las. De las. Tenzen. Una de las chicas. Tenzen. Los Tenzen son estos espíritus. Que viven ahí. Dentro de esta isla. Eh. Pues envió esto. Como carnada. Porque necesitaban a los hombres. Para alimentarse. Eh. Los hombres. Poseen. Algo como es el alma. Ellos lo llaman el Ten. Esa. Esa energía. Eh. Álmica. Eh. Que ellos denominan Ten. Pues es con lo que los Tenzen se alimentan. Así que. Esto fue una carnada. Que. Que el chogun. Pues claramente mordió. Para. Enviar. Eh. Pues. Todo lo que tenía. Y lo que tenía. Pues era. Eran hombres fieros. Así que. Eh. Vemos como Gaby Maru. Es va a escapar de la cárcel. Y dice. Está bien. Lo haré. Eh. Para escapar de la cárcel. Obviamente mato a los carceleros. Porque no estaban dispuestos a liberarlos. Eh. Bueno. Voy a brincar unas hojas. Porque. Eh. Hay muchos desnudos. Eh. Ya. Ya lo había. Ya lo veía venir. Así que. Vamos a evitarlos. Porque. El tío YouTube. Ya saben que es. Eh. Es panista. Eh. Tradicional. Así que bueno. Eh. Ya estamos aquí en el reclutamiento. Hay muchos. Muchas personas. Eh. Van vendados. No. No son. No son dignos de mirar a Shogun. Así que. Bueno. Este. Va a haber una parte que les van a explicar. Eh. Pues lo que se tiene que hacer. Y les muestran. Cómo regresó este soldado. Y cómo hay. Eh. Ciertas. Flores. Eh. Vegetación. Que le está creciendo. Eh. Por todas las partes del cuerpo. Y bueno. Pues también le dice que el número de soldados es demasiado grande. Así que lo que tienen que hacer. Es matarse entre ellos para reducir el número. Y también les mencionan que van a estar los Llamada Saemón. Este clan de samuráis. Eh. Que son decapitadores. Y cada. 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 Preso. Cada. Eh. Cada Ronin. Cada. Cada criminal. Va a estar siendo acompañado por un samurái. Y si el criminal hace algo indebido. Pues. El samurái va a estar listo para. Cortarle la cabeza. Así que bueno. Eh. Van a reducir el número. Y bueno. Aquí vemos como. Un montón de personajes van a aparecer. Y vemos también. Eh. La locura del Shogun. Como va a estar extasiado. Por ver esta batalla. Muerte entre hombres. Una tremenda locura. Aquí vemos a esta chica. Yusuriha. Que va a tomar mucho protagonismo. Para mí me encanta. Eh. Es un gran personaje. Es un gran personaje. Eh. Muy cómico. Tiene. Tiene sus cosas. Tiene sus cosas. Pero bueno. Vamos a ver aquí como. Gavimaru no quería pelear. Y dice. Ay. Por favor. No traten de matarme. ¿No? Porque si lo hacen. Pues los voy a matar. Y bueno. Pues no le queda más remedio. Ya que. Eh. Pues. Ya será. Era de vida o muerte. Así que vean. Gavimaru. Viñetas impresionantes. Viñetas impresionantes. Eh. Trazos increíbles. Que de repente te dejan sin palabras. Eh. Muy bellos. Muy bellos. Eh. Bien. Y bueno. Aquí nos van a presentar algunos. Algunos ni siquiera llegan. Hay algunos que se ven imponentes. Eh. Que no van a llegar. Eh. Y hay algunos que. Pues como vemos. Van a llegar. Incluso. Fueron merecedores de las portadas. Así que. Pues. Eh. No lo sé. Ya de ahí es. Meterse a la isla. Y de ahí es. Para adelante. Puras batallas. Eh. Conceptos un poquito redundados. Les menciono. De repente se vuelve un poco tediosa la lectura. Eh. Sin embargo. Creo que. Uf. De mis mejores lecturas del año. De mis mejores lecturas del año. No sé en qué lugar. Eh. Va a ocupar al final. Porque. Se vienen buenas lecturas. No sé qué. No recuerdo. Creo que era la. La 142. Algo así. Pero. Nos acercamos ya. A la reseña número 150. La reseña número 150. Va a estar fuertecita. Me voy a tomar mi tiempo. Porque. Quiero que sea algo épico. Así que. Por lo pronto. Pues. Eh. Hell's Paradise. Ha sido. Eh. Un. Grato encuentro. Con el manga. Con el shonen. Eh. Me encantó. Pero. Porque parece un seinen. Eh. Voy a tratar de leer algo más. Más. Eh. Más ligero. Esto si estuvo demasiado denso. Así que. Bueno. Chicos. Antes de irme. Recordarles que este y muchos otros títulos más. Pueden encontrarlos por la tienda especializada. Japan Vox. Como todos ustedes saben. Ellos son los patrocinadores de este canal. Estamos bien contentos. Porque ya se pudo reactivar la página. Eh. Por favor. Ahora sí. Entren a www.japanboxstore.com Porque ya se pueden hacer compras en línea otra vez. Eh. Pero exactamente hoy se abrió. Hoy se abrió. Estaba platicando con los chicos de Japan Vox. Y ya me dieron las buenas nuevas. Así que. Coincidió que se activara la página. Con que yo terminara esta lectura. Así que. Por favor. Métanse a leer Heavy Paradise. Porque les va a encantar. Y bueno chicos. Listo chicos. Ya. Adiós. Adiós. Gracias.